De acuerdo, ¿quieres recuperar a tu ex, a pesar de que la ruptura fue tu culpa? No tires la toalla todavía. Usted ya admitió que fue su culpa. A veces un sincero lo siento hará el truco, otras veces tomará más dependiendo de las circunstancias de la ruptura. Puedes recuperar a tu ex porque muchas veces las rupturas no siempre están bien pensadas. Lo único cierto con las rupturas, es que si ambas personas aún se aman y se preocupan mutuamente, cualquier problema en la relación se puede superar. Las mujeres tienden a terminar las relaciones más a menudo que los hombres. Las mujeres pueden ser criaturas inconstantes. Pero, la buena noticia es que a menudo están dispuestas a restablecer la relación. Si tu novio o novia, está dispuesto a restablecer la relación, la tarea es comunicarse y no permitir que vuelva a ocurrir lo mismo. Recuperar a tu ex puede ser tan simple como reconocer que todo el lío fue es tu culpa. Cuando lo hagas, asegúrate de cumplir tu promesa de no permitir que vuelva a ocurrir lo mismo. Dama por favor, para recuperar a tu ex, por favor no lo regañes. El regaño no es la forma de retenerlo ni la forma de devolverlo a tus brazos. Para un hombre es fastidio. Transmite el mensaje de que no está satisfecho con quién es y qué tiene que ofrecer. Los hombres de verdad no dejan a una mujer para encontrar a alguien más bonita o más delgada. Lo hacen cuando dejan de sentirse queridos, respetados y admirados. Es cierto que una mujer puede obtener casi todo lo que quiere de su hombre, si es capaz de equilibrar con una expresión de amor y gran admiración. A los chicos les encanta ser admirados y respetados por su chica favorita. ¿Qué pasa si tu ex parece no tener prisa por restablecer la relación después de que hiciste una sincera disculpa por causar la ruptura? A continuación, debes mostrar a tu ex que tú eres el tipo de persona con la que los miembros del sexo opuesto quieren estar. Debes mostrarle a tu ex que no solo eres una gran persona sino una buena pareja que simplemente cometió un error. Recuperarás a tu ex por cambiar las cosas que no le gustan de ti o de la relación. Si tu ex comienza a salir con otras personas, no muestres signos de celos. Recuerda que ya no están más, y que actuar de manera irracional solo le mostrará la desesperación que tienes por recuperar a tu ex. No hay nada atractivo en parecer solitario y desesperado. Es importante que muestres confianza y no necesidad. Las mujeres encuentran sexy, y deseable, a los hombres que tienen el control porque irradian energía positiva. Los hombres también encuentran atractiva a las mujeres seguras, el tipo de mujer que se respeta a sí misma y a los demás. Aunque es posible recuperar a tu ex, incluso si la ruptura fue tu culpa. La verdadera pregunta es, ¿te dispones a hacer lo que sea necesario? ¿Terminaste con tu pareja y ahora quieres recuperar tu relación? Haz clic ahora mismo al enlace de aquí abajo para ver detalles revelados, sobre cómo recuperar a tu ex, sin cometer errores en el proceso. Haz clic ahora, todos merecemos una segunda oportunidad. Suscríbete, comenta y comparte el video. Un placer. Gracias.